Y en poco más de 4 horas el proyecto de ley de etiquetado frontal aseguran será convertido en ley justamente. Y en el Congreso Nacional está Florencia Rodríguez. Flor, a ver, ¿ya comenzaron a llegar los legisladores? No, muy temprano todavía, ¿no? Sí, Liliana, muy temprano decías, falta poquito más de 4 horas para que vengan, para que empiecen a llegar. Desde las 11 se comienza a tratar este proyecto de ley de etiquetado frontal que hablábamos es una ley fundamental que hoy debería tratarse, hoy debería salir. Porque habla de cómo nos nutrimos los argentinos y las argentinas. La importancia de que los alimentos tengan esta famosa etiqueta negra y uno en la góndola la encuentre y puede elegir si consume o no. ¿Por qué es tan importante, decíamos, este proyecto? Porque le advierte a la gente si el producto que va a llegar tiene exceso de azúcar, de grasa, de calorías. Pero además también promueve que la población, que los niños, que las niñas tengan el hábito de alimentarse bien. Además de esta etiqueta, en caso de que el producto tenga edulcorante, lo tiene que avisar. El fabricante tiene que poner que ese producto tiene edulcorante que no se recomienda para los niños y niñas. También, si ese producto tiene cafeína, es muy importante, decíamos, poder instalar esta cultura a la gente que empiece a comer frutas, verduras. Pero además de frutas y verduras, que estos productos que tienen estas grasas, que decíamos antes, a veces tan chiquitas, en esta letra tan chica. Cosas que uno está leyendo la etiqueta y ni siquiera saben que existen. Están detalladas en el producto y que la gente no sea engañada, que no se crea que está llevando un producto saludable, cuando en realidad tiene muchísimos componentes que no conocemos. Silvia, si te escucho. Sí, bueno, llegamos a esta sesión después justamente de un acuerdo que hubo entre los dos bloques mayoritarios, de Juntos por el Cambio del Frente de Todos, a propósito de la incorporación de otros temas. Por lo que la sesión de hoy seguramente va a ser muy larga. Aseguran que comenzará el mediodía y terminará por la noche. Pero, Flor, ¿te parece si compartimos la opinión de una asociación de consumidores respecto a lo que significa justamente esta iniciativa que se debate hoy en Cámara Baja? Sí, sí, Silvia, dale. Vamos a escuchar la nota. Decíamos la importancia de este proyecto y también lo que dicen los especialistas. Dale. Esperamos desde las asociaciones de consumidores y sociedad civil que venimos apoyando este proyecto desde hace un tiempo largo, ya cuando arrancó en Cámara de Senadores. Y bueno, consideramos que es fundamental que se apruebe, están dadas todas las condiciones, ya hubo debate público, las reuniones informativas, ya los diputados y diputadas se expresaron muchos en favor de esta ley, así que básicamente es sostener la palabra, que los diputados y diputadas sostengan su palabra. Y bueno, primero den quórum y finalmente que se apruebe esta ley sin cambios, dado la importancia que tiene, los fundamentos científicos que tiene, así que bueno, esperamos que sea un día de festejo.